Ah, tenía ganas de jugar esta escaramuza con confederación y no había nadie en el clan hasta ahora Así que se me ocurrió ir con un random y me tocó, con tanta mala suerte, me tocó un norcoreano Tengo alergia a tres cosas de la vida Tengo alergia a la picadura de las abejas, me da hiperinflación Tengo alergia a la picadura de las arañas, me da hiper urticaria Y tengo alergia a los norcoreanos, me da chimpumpandindong ¡Vamos a los cubos! En serio, mirá lo que estoy haciendo, ya me está afectando ¿Qué carajo tengo que hacer acá? Voy a ir por los cubos Me produce, me produce, ah, estaba en el patio del vecino Me produce malas pinas jugar con un norcoreano, medio como que, no sé Tiene los ojos chiquitos y eso me genera sospecha Aquí está agarrando los cubos Los primeros cubitos no le pude agarronear a ninguno, maldito Vamos a ver qué hace No, ni siquiera el nombre le di Him Hong Hong Yong Han Yong Kipur Yong Kipur Ten Shin Han Vamos a poner suministro Ya probé con resistencia, está ahí Duramos 18 minutos con un amigo Tato Bicho En su versión, no me acuerdo qué, cómo se llama Billy Billy Bicho Tato 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 7, 7 Y la verdad que durar 18 minutos con esa cuenta es Para ponerme de pie y aplaudir con las nalgas Mientras que el norcoreano ya se chorreó todos los cubos que estaban de su lado Yo hice exactamente lo mismo con lo mío Voy a tener que gastar este índice de colmo Un aumentito y acá vemos las primeras unidades, mucha cantidad Mandé un Zeus a ver qué hay Y la verdad que hay 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 una buena cantidad de gente ahí esperándome El comité de bienvenida Muy bien Todo construyendo, todo elevando Porque perdí gran parte del modo despliegue Y nada Pumping Hands Se llama esta escaramuza versión Halloween Que va a durar como unos 5 días más más o menos Mientras que esperamos la actualización de La sandbox Vamos a ver qué ocurre aquí Muy bien, muy bien Ya está, ya está Vamos a alejarlo Quédate con tu calabaza Quédate con tu calabaza Ya, tengo picazón en el cuerpo Debe ser la alergia al norcoreano Viene para acá Uy, lo reventaron Muy bien A ver qué acontece Los primeros minutos de la I es bastante aburrida Ey, ya está construyendo y arriba Mmm, afirmativo A ver qué dice ese norcoreano sospechoso Contesta No contesta No entiende el idioma ¿Cómo se dirá afirmativo el norcoreano? No tengo ni la menor idea La voy a googlear, la voy a googlear Vamos a seguir Ahí aparece una calabaza El amigo norcoreano se va a tirar de cabeza por ella Con una sola unidad Y un montón de chorretes atrás ¿Qué? Lo estoy viendo todo en el minimapa ¡Ja, ja, ja! Retirada Me voy al punto A Amigo norcoreano Que el norcoreano sería O algo así Y ya vamos por algunos vehiculillos Para Ganar en cantidad Ya que De por sí Vamos a saludar al amigo Se cree con doble E Imbécil Ahora que Qué bueno que sería Que me respondiera En En español Vamos idiota Chuliva con doble E Bueno, no importa A ver qué responde Bueno, ahora que Me quedé con la duda Va con doble E, verdad Uff Qué montón de chatarra Mandaron por esa calabaza Entra adentro Estúpido Ay Dios Dale Hammer ¿Para qué voy a perder unidades? No, no Estoy exponiendo mis Zeus Mis hermosos Zeus Uh Trajo jaguare Creo que fue una muy mala idea Ah, me quedó otro Zeus acá Tox La cabecita Tox Ja, ja, ja No se puede contra este bicho Bichulín Nunca conté todo Da No tendría que haber escrito Ni en español Bueno Ay, vení para acá Tengo que alejar uno Porque si no Vamos a matar Ahí llegó otro Bien Lo gano, lo gano Lo gano Lo gano, lo gano Lo gano Lo que me quedé sin tropa Sí Aliado Bien, bien, bien Me dio un Hammer Y dos asaltos pesados Perdí 43 Hammer 7 Zeus 14 asaltos de fuego 35 asaltos pesados 94 asaltos comunes 8 bombarderos Está, no se agire Bueno, está bien La cosa que gané una calabaza Y vamos 1, 2 Gracias a A mí ¿A quién? Al norcoreano Norcoreano está edificando Torres de torpedos Arriba De torpedos, no De misiles arriba de la meseta Muy bien Se conoce el mapa Eso me tranquiliza Vamos a ver si tenemos la misma suerte acá Te lo vamos a mandar uno solo Vas a morir a saltos de fuego Pero te recordaremos como un héroe Lo mismo le dije a los otros 2 millones de soldados que hice morir Mirá que hermosura Ay, pobrecito Lo picaron en el aire Vamos a elevar De acá el amigo Chimpumpandindong Que le está disparando Uff Sin piedad ninguna, eh A los pobres fusileros Y a los pobres granaderos Les dio con todo lo que tenía Podría haber mandado Todos los fortes adelante Para que no te dañaran los hammers Pero bueno, son pequeños detalles Mira como te apoyo Norcoreano Aprende lo que es La solidaridad La solidaridad La solidaridad La solidaridad Creo que se va a atacar What the fuck Carlitos Está apurado Es una muy mala idea Carlitos Arriba El tema que yo Mis tropas Un solo Dos EU tiene Bien Yo lo sigo Total Por lo menos Para que crea Que entiendo Lo que está haciendo Pero Si vieron el video anterior Que jugué con resistencia Más allá de que Mi cuenta de resistencia No tiene muchas mejoras Bla 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 Negativos Brota Defiende el punto C Si, ya sé que van a venir por ahí Te voy a poner un bunker Para que te quedes contento Este Hay una diferencia enorme Entre confederación Y en cuanto a calidad Digo Y resistencia Si señor Ahí están mandando Los primeros Helicópteros Chumilda Y un montón de 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 tropas Rojas Que En el minimapa Aparecen una Una especie de 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 Te iba a decir algo Desagradable Vamos a retirarnos Bueno amigo Pichinpumpandindon Quiero hacer cosas extrañas Y Y Yo no quiero perder tropa A ver Muéstrame el camino Arriba Y ya Llegando a Zeus Otra cosa La de ahí Es bastante aburrida Por eso mismo Hola Chimpumpandindon Mirá lo que tengo acá atrás Ah pero está bueno Hizo la cortina Capaz que recubro Ahí está Ah pero está buena Está buena Está buena Yo voy a hacer la cortina Del otro lado Para que ese hammer Solo Estático Mi negro Eso No se mueva Chupandindon Chupandindon Ahora sí Se armó la gorda Se pudrió la momia Tox No me dio un torren Que cosa más hermosa Hola torrencito Hola torrencito No No te voy a seguir El Chimpumpandindon Se metió para la base Bueno Afirmativo Chimpumpandindon 2-5 Perdemos Pero bien Bien Vamos bien Vamos a proteger Este hermoso vehículo Y aquí Chimpumpandindon Que se dio vuelta Porque perdió Toda la tropa Lamentablemente No te enfoqué Chimpumpandindon Pero no tendrías Que haberlo hecho Es una muy mala idea Aunque estuvo divertido Ver como te retirabas Me hizo acordar De la película La guerra de los mundos Sacan Cuando los militares Van subiendo la colina Y vuelven todos los Todos los Hanby Hacia atrás Prendidos Bueno No importa Si vieron la película Vienen y si no la vieron Vayan a cagar No Bueno Ya empezó a disparar Mi bunkerillo Miren como mandaron Tropas Sinvergüenza Estoy rodeado Tengo tropas enemigas A la derecha Y a la izquierda Y Chimpumpandindon Las tiene enfrente Yo también Tengo tropas Enfrente a la base Perdí El 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 torrent Que tanto me costó ¿Qué le dio? Ah Porque cuando aparecen verde Van con él Mirá que lindos que son Vamos a mandar El asalto de fuego A quemar a toda esa gente A ver si salgo Ay Se cae el bunker Se cae el bunker Se cae No se cae un carajo Oh Lo achicharraron Pobrecito Voy a repararlo La verdad que no tengo ganas Creo que hay un logro Que se trata de reparar el edificio Listo Chimpumpandindon Que lleva sus Sus Typhoon Contra francotiradores No se que espera que haga Pero bueno Cosa de norcoreano Debe ser Y yo que estoy haciendo Morir a mi asalto de fuego Al pedo nomás Pero a alguien A alguien me voy a llevar Si señor Atáquen No, no atacó un carajo Vengan para acá No se apuren Que somos poco Vamos a empezar a producir Algún avioncito Mirá, mirá, mirá Como ven Me apoya con sus Con sus Typhoon Para qué Horaca quiere un Typhoon Los coreanos Son antiaéreos Capaz que piensa Que va a mandar helicóptero Ya ha mandado helicóptero Nada como huyen Un mamut Dicen que la AI Cuando le vas Tapuraza Le va rápido El CG Eso lo detecta la AI Y te empieza a enviar Tropas Pesadas Más Temprano en la partida No se si será cierto No se Lo que si es cierto Que voy a pelear Esa calabaza Con todo Con todo Mi poder O bueno Con el poder Que cuento ahora Vamos a usar Una defensita Para que Se pongan coquetas Es una troquita Que le doy A mis soldados Para que se pongan Más fuerte Vamos a dejar uno Adentro Del círculo Y los otros Retírenlo gente Retiren Retiren Todo el grueso Del ejército Y hagan una cortina Adelante así Para que no pase Listo Eso es porque Sale calabaza mala Hola Que tal Dos cubardos Para mi Norcoreano No lo voy a compartir Contigo Porque son míos 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 Tus Typhoon Donde están Ahora si Mandalo Tengo el helicóptero Norcoreano Me están chumbeando Los helicópteros Menos mal Son una cagada Son helicópteros Ahí vienen los Typhoon Bien Y mando un torno Bien Que bien Que bien No estamos entendiendo Chimpumpandindong Mirá lo que hago yo Plataforma de torpedo Esa es la alergia De norcoreano Que me producís Ahí desplegó El torrent Hay un mamut Disparando En el otro lado Del pozo Ese que hay ahí Bueno Si recupero Estás un monstruo No Que voy a recuperar Viene un jaguar Mirá Bumba Se me fue Mirá Mirá como va Volando hacia la muerte Ay Dios Ah si Si La recupero La recupero La recupero La recupero La gano La gano La gano Si señor Calabaza mala Ay me salieron Un montón de jaguars Y me acarillaron Retirada Mis cobardes Bueno 5-6 Eh Vamos bien Peleado Peleado Está picado Está picado Bueno ¿Saben qué? No tengo energía No te puedo creer Donde caiga Como caiga Y como No No Lo vas a perder Mirá ese torrent Que hermosura Como los bombardeé La cabeza Sigue así bro Sigue así bro Estaba lindo Para ponerlo arriba Esa mesita La torre Pero como Pero como se trata De ir a buscar Calabazas Yo voy a ir Para hacer Algunos avioncitos Tenía ganas De ampliar Pero no tengo Mucho Quiero ir por aviones Primero Y después Ampliar La barra Un poco Más adelante Aunque estoy pensando Que estaría buenísimo Tirarles un rayo Y se termina La historia Pero eso Más adelante Vamos a darle Un poco de suspenso Nunca Me atacaron Por el lado Por el flanco Derecho Izquierdo Perdón Bueno No sabía Ni como Tren las manos A ver A ver Toc 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 Está buena Metete 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 Al círculo Está bien el horno Chin pum Pan din don Partiste todo Hice cualquier cagada Me da como Uy Mirá como huye Mirá No te puedo creer Este edificio Está bajo control Aliado Muy bien Seguimos Ya estamos Por avioncito Los aviones Son para Defender un poquito Mejor nada O sea Si tengo que apoyar A mi al lado Le mando aviones Y listo Que se maneja Hola que tal ¿Por qué se retiran? Mirá esto Como me dan Ay Dios Tengo que regresar Bien Los helicópteros Se acercaron Voló Uff Dos ataques La plataforma No Plataforma de torpedo No Estúpido Del antiaerdo Y listo Acá Jaguari Asalto de fuego Asalto de fuego No tienen nada 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 de problema Contra los francotiradores Y aquí están Miren Ya están entrando Por el costado Así que van a hacer lo mismo A mi Sale mi primer avión Y vamos a poner una acción Ya mismo 9-6 En este momento Hago infantería Zeus Otro avión Que creo que Quedé pensando Porque si la base es roja Manda Tropas amarillas Ni idea Vamos a ver que hay acá No ha llegado nadie Esta es la otra ventaja De los aviones Son rápidos para explorar Así que vamos por él Vamos por él Vamos Vamos Por nuestra séptima calavana La calavana Que es eso Una mezcla de caravana Con banana Vamos a hacer la cortina La tan popular cortina Todos Empiezan a venir Los primeros vehículos Tarde muchachos Tarde Este Zeus Lo vamos a dejar ahí En un ladito Y vamos a ponernos 9-7 Muy bien 9-7 Los torrens Que tiene bastante alcance También eso Helicópteros ¿Helicópteros? ¿Helicópteros? ¿Qué pasa? Chim pum 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 din dong Estamos bien Estamos bien 9-7 Vamos a ponerle a volar Nuestros pajaritos Para interceptar Sus pajaritos Que ya no están pasando Es contigo Es contigo Es contigo Acá Tox Tox Vamos a salvarlo Vamos a salvarlo Vamos a ir sacando aviones Y me parece que En cualquier momento ¿Qué fue y falta? Ah ya veo Oh Qué cantidad Me tiraron un bunker Sí Vamos a reponerlo No duran 2 segundos Con ese sego Ahí Me va Chim pum 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 Din dong Como va por otra calabaza Muy bien Perdido Todita la tropa La estoy viendo En el Buf Todita la tropa Bueno Vamos a elevar Voy a ir a sacar rayos Bueno Me contestó Voy a necesitar Mucho Presupuesto Así que Sigue Insistiendo Así que Vamos a darle una mano Sí señor Vamos a darle una manito Hola ¿Qué tal? Tres jaguares Dos mamutes Le digo Disparate Contraíso Demasiado Ahí está bien Muy bien No la vamos a perder Ey ¿Qué pasa? No pasa nada No lo vayas a buscar Te quedas muy lejos Listo Por algo no va Ahí está bien Mirá esto como roban calabaza No Pobre helicóptero Qué necesidad Bueno Estamos bien Vamos a hacer otra energía Porque vamos a necesitar energía también Ahí vamos Tranqui 1250 de suministro Se fue el taller ¿Qué me falta? Ay Dios No Maldición Ahora sí Muy bien Muy bien Vamos encaminado Voy a sacar el rayito Y listo El pollo Pelada La gallina Voy a volar todita La parte izquierda La base Y me voy a meter Como un campeón Por ahí Un cabezazo Tres patadas Cinco escupitajos Y listo Nos vemos Vamos a comer uno Esto Total Nunca La puta vida Los uso Mirá como agarra Todo Con todo Adentro Metido El círculo Sale calabaza Malda Perdés todo Norcoreano Chinchumpan Ding dong Reacciona Te dije Te lo dije Ah no perdiste todo Porque salió otro tipo De calabaza Pero te lo dije No me parece Que tiene mucha defensa No tiene energía Ah la calabaza Le había reventado La energía Si Fue eso Lo que pasó Muy bien La calabaza Malda 15 segundos Oh no El high definition Va a morir Atrás de la palmera Oh Lo desnucaron Pobrecito Y se lo tragó La tierra Y bueno Son cosas que pasan Que bueno Que bueno Vamos a usar Uno de estos Total Me sobran Mis tropas Las tropas De Chinchumpan Ding dong Está muy bien Hay una calabaza Pero está muy cerca La base Vamos 8-14 En este momento Y Chinchumpan Ding dong Sigue yendo al frente A ver Que me contesta A la carga A la carga A la carga Después Lo habrá visto Listo Hola que tal 200 2250 Que lindo Si señor Si quiere entrar ahí Ahí va Vamos a retirar Como ya es costumbre Y tienen que aparecer Las primeras Las primeras Las primeras Ah ya es la novena calabaza Tenemos que agarrar 10 Para ganar Mirá Si hubiera seguido El Uff Más Más aliado Afirmativo Chispum Pandin dong Afirmativo Estamos bien Pero Este 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 aliado Random Que me han Elegido A mí Yo Que sufro De Alergia A los Norcoreanos Esperando Que se cargue No me vayas A agarrar A la maldita No agarraste Una maldita calabaza En toda la partida Te pido Por favor Norcoreanos Que nos agarres La próxima Porque se termina La partida No alcanzo No llego A tirar el rayo Dos minutos Quince Donde carajo Está la producción Común Acá Va a usar Un ahorro Total Tengo 170 mil One minute Muy bien Muy bien Vengan Vengan No se estresen Bueno Estoy viendo En el corriendo Dentro Una calabaza Acabo de gastar Un aumento De oro No me rompa Las bolas No agarre No te atrevas Chimpumpandindog No te atrevas Maldito perro Mirá como agarra La calabaza Sos un hijo de puta Nene Te acabo de mostrar Que estoy haciendo El super arma Sabí de esa calabaza Te estaba mostrando Que estaba haciendo El super arma Usé un aumento de oro Que la vida Usa un aumento de oro Pará que tire el rayo Maldito perro No ¿Por qué? No Eso es de mala gente Yo sabía Que algo se iba a traer Kim Cho Hun De Dark Angels Yo sabía Kim Cho Hun Yo sabía Que algo malo No tenía fe Mi alergia Al norcolialismo Te odio Esto no va a quedar así Me voy Loja Sube Mi platform